para mí programar es como jugar ajedrez lo primero que debes hacer es la apertura entonces tienes que saber cómo iniciar un juego y así mismo es para el arte de la programación la experiencia de participar en misión tit fue muy enriquecedora dado que tenía contábamos con clases personalizadas en distintos lenguajes de programación durante tres ciclos cada ciclo de cinco semanas teníamos también facilitadores que resuelven nuestras dudas contábamos además con clases particulares en inglés dos horas de inglés dos horas de lenguajes de programación como segundo punto la captura es muy importante en el ajedrez dado que así mismo se envuelve el juego y tenemos que estar atento al enemigo y esto lo relaciona con la programación dado que tenemos que tener razonamiento y observación y por último debemos de ser recursivos así mismo lo relaciono con el mundo de la programación dado que tenemos que estar constantemente actualizando nuestros conocimientos realizando programas y participando por ejemplo en estas convocatorias del gobierno claramente está ayudando a mejorar la vida y el conocimiento de muchas personas con esfuerzo y aplicación se logra todo